Garro, Ennisone Ramírez, se bajó el retorno, a ver, desde el fondo Hansel Riojas, trae juntos Ascues y Hansel Riojas. Sí, es verdad porque Ascues ha sido más utilizado de mediocampista, Riojas de central eso sí, pero juntos, generalmente Riojas ha jugado con Godoy, recordamos en Copa Líos. ¿No? Garro, va llegando, Riojas pone el pecho, apretarlo a Keloba. Ahí está. Un tarde, Jóber, tiene mucha movilidad y eso puede hacer que los centrales se confundan en algún momento porque avanzó. Lo que decíamos, no ha habido, digamos, una aproximación a peligro de gol en ambas situaciones. Edinson Ramírez, después Hansel Riojas, Jóber, Hansel Riojas, la propuesta de Alianza. Lo decíamos, en este tipo de compromisos, con elencos grandes, la San Martín Oficia de local en el Callao. Después Carlos Ascues, Hansel Riojas. Si pasa, importante el cruce por parte de Hansel Riojas, Edinson Ramírez. Otra opción de gol por Alianza. Y era un poco, creo que, la posibilidad que podía tener Jóber, ¿no? Brando para Alianza, tenemos 44. ¿Cuánto más se va a jugar en este primer tiempo, por favor, abajo? Todavía no confirma. Hansel Riojas, ahí está el zaguero central de Alianza Lima. Hace la cortina correspondiente. Va a ganar una falta en salida para que respire un poquito. Hansel Riojas. Levantó Hansel Riojas. En medio, el Chucho, levanta la mirada a Querova. Para encararlo a Hansel Rioja. Va a pasar a Querova, va a girar. Ahí le va a quedar la pelota a Querova. Viene la San Martín. San Martín, el Chucho Chávez buscando el centro. Después da a Carrillo. Ramón Aparicio, es jugador de Porting Cristal. Ex médico de la selección. También. Estuvo jugando centriqueño. Mucha gente no sabe el máximo. Ahí está, pues. Fue a hacer la presión alta ahora la San Martín. Hansel Riojas. Levanta la mirada, la va a tirar Hansel Riojas. Lo va a querer Quevedo. Va a pisar en el área. Va a sacar. El esférico. Para que aparezca Hansel Riojas. Pero está complicada. Golpe de cabeza aquí en el Perú. Nosotros ya en sus últimos años de entrenador. Como técnico de municipal. Lo entrevistamos muchas veces en su casa de Magdalena. Por la avenida.